Estaba a tocar conmigo Ahorita el que gane lo deciden Le levantan la mano Decidan ahi Va que este es el que gane Me gusta matar Me gusta ganar el cheque Esta cagado Eche el agua eso guati Y ya sale el ron Un resbalo de los días Buen No lo deje No lo deje Buen César No lo deje No lo deje No lo deje Dale que esta llano Seguilo Pumpe Seguilo Pumpe Dale Pumpe Después te golpea la otra Seguilo Pumpe Ya Pumpe Oye Siga 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 Seguilo Pumpe Seguilo Pumpe Seguilo Pumpe Dale que ahora ya tiene roja la oreja manduco Dale Pumpe Vamos vamos que es el ultimo rato Buena Pumpe Dale Pumpe Ustedes que no se ven Buena Ya se ven Deciden Que esta ganando el negro No jodas No la voy a matar un lado Sete un lado No es para el camionolín esta Y a Que leo No hay Cuanta No hay Quiero sangre Yo monje Bueno Víctor Que le sangre Un privado Que de esa De esa Seguílo, Pampa. Seguílo, Pampa. Seguílo, Pampa. Seguílo, Pampa. Seguílo, Pampa.